Saludos a todos. Acabamos de terminar un nuevo episodio de Erkay. Todos nos preguntamos qué pasará la semana que viene. No olvides suscribirte a nuestro canal y dar me gusta a los vídeos antes de continuar con nuestro análisis de la sección. Comenzarnos entonces. ¿Qué cambiará la muerte de Lashlan? ¿Quién es Arul? ¿Qué hará Azize cuando descubra que Hazar es su hijo fallecido? ¿Comenzará una nueva guerra entre Fusun y Sadoguliari? La muerte de Aslan en el nuevo episodio de la serie Erkay y reiniciará la guerra entre las dos familias. Aunque Fusun al principio terminó la guerra contra los Sadids, la comenzará de nuevo porque el único heredero de Fusun fue Aslan. Desde que Aslan también murió, Fisun no tiene nadie en quien pensar. Internamente, esta es la razón por la que Fusun atacará a los Sadoguiar peor que Azize. Azize y Nasuh finalmente estaban solos en el último episodio. Azize también dijo que ella era Aisha al final. El surgimiento de la verdad causará una gran tristeza a Nasuh porque Nasuh había anhelado a Aisha durante años, y estaba sufriendo todos los días debido a su ausencia. Azize también dio la orden de muerte del Caspio en la última región. Nasuh preguntará cómo lo hizo. Nasuh anunciará que Azhar es el hijo de Azize, quien pensó que estaba muerto. Azize se sorprenderá al excursar esto. No creerá que su hijo, que durante años pensó que había muerto, es Azhar, pero luego retirará la orden de muerte del Caspio, es decir, Azhar no morirá. Dado que Azhar es uno de los actores principales, nuestro guionista no lo matará, incluso veremos las escenas en las que Azize y Azhar hablan y satisfacen el anhelo. Por eso no le pasará nada al Caspio hasta que Azhar hable con Aziza. La reunión de Azhar y Azize pondrá fin a la hostilidad entre las dos familias, pero Fisun continuará esta hostilidad ya que Azize ya no es un Aslanbey. Estará del lado de Azize Sadoguiar. Dos familias que al principio eran enemigas se unirán y lucharán contra Fisun. Esta guerra hará un gran daño a ambas familias. Por supuesto, Reyyan y Miran sufrirán por esto. Incluso pueden llegar al borde de la separación, pero el hecho de que Reyyan dé a luz a un bebé evitará que se separen. En los próximos episodios, con el nacimiento de Reyyan, abrirán una nueva página a sus vidas. Harun puede ser un verdadero Azlanbey. Por último, Harun hizo todo lo posible para evitar revelar la verdad sobre sí mismo. También Aziz usó al león como peón. Mientras Aslan muere, Harun sobrevivió para morir. La única persona que conoce este misterio es Azize y Mazuz. Él ocultará este misterio a todos para que Azize aún no muera. En el nuevo episodio de la serie, la felicidad de Reyyan y Miran continuará. Miran entenderá que está haciendo una gran injusticia con Azhar en el nuevo episodio, Miran se deshará de Aslan, aunque sea difícil, y la felicidad de Reyyan no durará mucho. Pronto, Geocondiresis en Eucondiresis L preparará una trampa para que Reyyan se venga de Miran y Reyyan. Desafortunadamente, Reyyan perderá a su bebé, por lo que Reyyan permanecerá en el hospital por mucho tiempo. Después de que Nasu se entere de que Aes está viva y que Aes es Azize. Realmente hará que Nasu se sienta miserable, pero el hecho de que Nasu diga que Azhar era nuestro hijo Aes se hará que Azize tenga una conciencia tan culpable que las cosas serán muy importantes en el nuevo episodio. Interferirá. Entonces. ¿Qué hará Azize cuando se entere de que Azhar es su propio hijo? ¿Existe un gran amor entre Azat y Gonul? ¿Azar Sadoglu realmente se está muriendo? ¿Nuestro drama es definitivo? Aquí están las respuestas a las preguntas más curiosas. No olvides dar me gusta y compartir nuestro vídeo. El intento de Azize de matar a Azhar Sadog volverá a fallar porque no puede hacerlo. El hecho de que Nasu diga que Azhar era nuestro propio hijo, Aisem, hará que Azize se arrepienta en el nuevo episodio. Los próximos desarrollos continuarán durante el embarazo de Reyyan. El nuevo episodio estará ante nosotros de una manera realmente entusiasta. Esta vez, Azize tuvo una gran hostilidad no solo contra Sarogluyar sino también contra Fusud. Con el conocimiento de que Arun es el hijo de Fusud, el primer objetivo de Azize se convirtió en Arun. Después del nuevo episodio, con la muerte de Naslan, existe la posibilidad de que el hijo de Fusud, Arun, muera. Porque para vengarse de Azize Fusud, primero hará planes a través de Arun. La escena que nos emocionará en el nuevo episodio comenzará con Azize aprendiendo que él es el hijo de Azhar. También me hizo feliz que los análisis que compartí en muchos vídeos se hicieran exactamente. Ahora Azize comenzará a aprender de la nueva sección que Nasu no tuvo fallas en el pasado. Todos estos desarrollos se suavizarán contra Nasu en los siguientes capítulos con el conocimiento de Azize de que toda la responsabilidad en el pasado se originó en la madre de Nasu mientras Nasu le estaba contando los hechos momentáneamente a Azize. La muerte de Aslan en el nuevo episodio de la serie Erkay reiniciará la guerra entre las dos familias. Aunque Fisun al principio terminó la guerra contra los Sadids, la comenzará de nuevo porque el único heredero de Fisun fue Aslan. Desde que Aslan también murió, Fisun no tiene nadie en quien pensar. Internamente, esta es la razón por la que Fisun atacará a los Sadoguiar peor que Azize. Azize y Nasu finalmente estaban performance en el último episodio. Azize también dijo que ella perdió a Asia Last. El surgimiento de la verdad causará una gran tristeza en Nasu porque Nasu había anhelado a Naise durante años y estaba sufriendo tasks los días debido a su ausencia. Azize también dio la orden de muerte del Caspio en la última región. Nasu preguntará cómo lo hizo. Nasu anunciará que Azhar es el hijo de Azize, quien pensó que estaba muerto. Azize se sorprenderá al escuchar esto. No creerá que su hijo, de quien pensó que había muerto durante años, es Azhar, pero luego retirará la orden de muerte del Caspio, por lo que Azhar no morirá. Dado que Azhar es uno de los actores principales, nuestro guionista no lo matará, incluso veremos las escenas en las que Azize y Azhar hablan y satisfacen el anhelo. Por eso no le pasará nothing al Caspio hasta que Azhar hable con Azize. La reunión de Azhar y Azize pondrá a hablar de la hostilidad entre las dos familias, pero Cishun continuará esta hostilidad ya que Azize ya no es un Aslanbey. Irá al lado de Azize Sadoguyar. Dos familias que al principio eran enemigas se unirán y lucharán contra Cishun. Esta guerra hará un gran daño en ambas familias. Por supuesto, Reyyan y Miran sufrirán por esto. Incluso pueden llegar al borde de la separación, pero el hecho de que Reyyan dé a luz a un bebé evitará que se separen. En los próximos episodios, con el nacimiento de Reyyan, abrirán una nueva página a sus vidas. Aarun puede ser un verdadero Aslanbey. Por último, Aarun hizo Tazk lo posible para evitar revelar la verdad sobre sí mismo. También usó al león como peón. Mientras Aslan muere, Aarun sobrevivió para morir. La única persona que conoce este misterio es Azize y Mafuz. Él ocultará este misterio a Tazk para que Azize Aarun no muera. Tazk! ¡Suscríbete al canal!